Bien amigos, en esta ocasión voy a hacer un pequeño demo de la Steinberg UR22 MK2 una interfaz que trae un case muy resistente dos entradas, dos salidas, control dependiente de audífonos, mixdown, output para monitores y en la sección de atrás se puede escoger si queremos utilizarla con el iPad, el iPhone o la computadora es USB y bueno, vamos allá Música Música No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.